Uh, 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 uh Bajo la sombra gris de otra montaña Bebiendo sin permiso de otro río Alimentando al monstruo de la rabia Tu enemigo Que viene a tu país a profanar Que pisa la ciudad sin tu permiso Y sacará tus cosas de la calle Tu enemigo Si estos idiotas supieran Que yo soy el hombre más rico del mundo así Viviendo de tus abrazos Olvidaron que el hombre no es más que un hombre Que tus manos son mi bandera Que tengo de frontera una canción No me preguntes para qué venir Pregúntate mejor cómo has llegado Puede que seas el hijo de algún hijo De un esclavo Ven y háblame de frente a tu enemigo Ven y háblame de frente a tu enemigo Culpable del amor de abajo y tierra Culpable del amor de abajo y tierra Culpable de vivir en el camino Todo por tu guerra Si estos idiotas supieran Que yo soy el hombre más rico del mundo así Y sirviendo de tus abrazos Olvidaron que el hombre no es más que un hombre Que tus manos son mi bandera Y que tengo de frontera una canción Si estos idiotas supieran Que yo soy el hombre más rico del mundo así Viviendo de tus abrazos Viviendo de tus abrazos Olvidaron que el hombre no es más que un hombre Que tus manos son mi bandera Y que tengo de frontera una canción Una canción No, 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 no Una canción